Teresita, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes. Hola, sí, buenas tardes. Sí, Teresita habla. Bueno, Teresita, usted conoció hace un tiempo a este joven de apellido Martín, el falso médico, al que usted había denunciado por una estafa. ¿Por qué? Sí, yo lo conocí a Martín, Ignacio Martín, es amigo común de una de mis hijas, a la cual tenían unos amigos en común, dado a las circunstancias, o sea, él empezó a frecuentar mi casa, todo bien, un chico alegre, normal, y bueno, empezó a frecuentar y se juntaban con los chicos y qué es lo otro, y bueno, y así comienza la misa en el 2018 con mi hija y un grupo de chicos. Él estaba estudiando en ese momento en el Taborda, así que era alumno de ahí, terminando la del sexto año, después termina el sexto año, seguía viniendo a mi casa, dejó previo a eso, después viene los 15 años de mi hija, hasta donde lo invitamos, vino, todo bien, y bueno, la amistad surgió hasta que empezó a hacer cosas raras, y entre tantas cosas, cuando termina el ciclo lectivo, me cuenta de que terminó la fiesta de egresado, todo bien, que he estado por estudiar ciencia económica, pero que no sabía, y que de pronto, bueno, por el momento había entrado a la municipalidad como inspector de la municipalidad, siendo zorro gris, a la cual me decía que trabajaba, que daba el lugar a que fuera a estudiar y a trabajar, y en varias oportunidades siempre vino a mi casa, vestido de zorro gris, con chapa, con chaleco, con todo, no pagaba el colectivo, o sea, se manejaba, era un sector. Bueno, después me dice que iba a empezar a estudiar para ser paramédico, y aparece vestido de paramédico que estaba estudiando acá en la Colón, en CIRDES, en CIRDES, algo así, y me dice que, bueno, estaba haciendo ese curso antes de estudiar medicina, que iba a hacer eso, igual. Bueno, todas esas cosas, él tiene varias facetas, y entonces pensé a ver que él mentía, que todo lo otro, en las idas y venidas de venir a mi casa, siempre faltaba dinero. Yo soy una persona, tenía un comercio, a la cual él frecuentaba, iba a tomar mate, estaba todo bien, amigo de mis hijos, no solamente de la más chica, sino era conocido de los otros también. Y bueno, empezó a faltar plata en el negocio también, y hacía cosas raras. Y bueno, después yo me doy cuenta que él me estafa, una vez que a mí me asaltan, en el 2019, el 14 de agosto, me asaltan y me dejan imposibilitada, a la cual él me ayuda a dar de basta las tarjetas, porque él es una persona muy así de querer hacer todo. Y dado las circunstancias, cuando me dan los nuevos plásticos, él me activa las tarjetas, por supuesto que a todo esto ya había pasado mucho tiempo de conocerlo y todo, si no, nunca le hubiese confiado nada, él me activa las tarjetas y activa, hace un home banking de su teléfono, donde quedan registrados mis datos, todo, y empieza a operar él, a hacer transferencias de plata de mi cuenta hacia otras cuentas. Perdón, Teresita, es decir, él le usó la tarjeta, le sacó dinero e hizo compras a través de Mercado Pago con sus tarjetas. Claro, con la tarjeta de crédito hizo compras. Sí, sí, en 12 pagos, en 6 pagos, en 3 pagos. Y con la de débito, hacía pro-home banking, hacía transferencias y retiraba dinero, hacía lo que quería. O sea, hasta que yo me doy cuenta, de pronto, por la tarjeta de crédito, que me llegue el resumen, y él había comprado en la cuenta de él, como Ignacio Martín, pero había pagado con la Mastercard mía. Entonces, ahí yo lo descubro que él, entonces, automáticamente, llamó la tarjeta, me presto y muchas compras que no son mías, y la tarjeta me responde muy bien, me corta. Hola. Sí, 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 la estamos escuchando. Y bueno, entonces ahí empieza el proceso de investigación. Busco el teléfono de la madre, me comunico con la madre, y le digo que es algo gravísimo, que lo tengo que hablar personalmente. La madre me dice que, bueno, ¿qué pasa? Le dije que no, que me dé la dirección, me dirijo a la casa. Ella me espera afuera, sentada, fumando. Bueno, y le digo que, le comento de qué había pasado, de que él había hecho, había hecho lo que quiso, de sacarme dinero y todo, y con mis tarjetas y todo. Entonces, la señora se larga llora. Y le digo, ¿cómo me va a sacar dinero a mí, que yo soy una persona trabajadora? Entonces, y si él trabaja en la municipalidad, entonces no puede ser. No, me dice que Ignacio no trabaja en ninguna municipalidad. ¿Cómo que no trabaja en ninguna municipalidad? Sí, no, no trabaja, me dice él, no, no trabaja. Y me le digo, ¿y usted, señora, vos sos, le digo, porque es una persona joven, que vos sos ingeniera? No, me dice, es que aida. Yo soy una pobre mujer, dice que trabajo por horas. Dice, no, le digo, porque él me dijo de que vos eras ingeniera, que vos trabajabas, que tenías una casa de dos pisos, y que vivías en Urca, cosa que yo me dirijo acá, y nada que ver. La casa de él es humilde, se entra por un pasillo, hay un portón de chapa, un garage de chapa blanco, y bueno, y ahí nos ponemos a hablar con la mujer, le digo que tenga en cuenta que está todo mal, que el chico no está bien de la cabeza. Y me dice, sí, últimamente lo veo muy raro, que está con lo otro, y bueno, entonces empiezan las investigaciones, y le digo yo a la señora de que yo voy a poner denuncia. Teresita. Y yo llorando, me dice que sí, que va. Bueno, en ese momento, la mujer me dice que ella va a hablar con él, y le va a decir que me tira discusa, en un momento él se comunica conmigo, mandándome mensajes, me dice de que, que ojalá lo perdone alguna vez, pero que él se la mandó, y que, bueno, no sabía por qué, pero bueno, ya estaba hecho. Teresita, nunca más lo vi, yo, desde ese momento, en mi casa aparecía, ya le digo, vestido de zorro gris, de, 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 ¿cómo se llama eso? De los médicos, de paramédicos, que estaba estudiando, y después, en un momento, me apareció con ambos, y con un, ¿teresita no se escucha? con la cual, ¿cómo? Sí, queríamos formularle una pregunta, Teresita. Sí, esta denuncia, ¿en qué quedó? ¿En qué quedó esta causa? esa denuncia, la denuncia, yo la hice, la realicé, pero después vino la pandemia, y eso quedó, me presenté varias veces, para ver en qué condición estaba, porque yo tenía pruebas de todo, para ver que si lo habían detenido o algo, y me doy con que, no, me dijeron que el, el Poder Judicial estaba cerrado con la pandemia, así que estaban atendiendo de turno, y no, no, no había novedad al caso. Bueno, y, eso, y, o sea, el perfil de una persona, que hacía de la estafa, y de la mentira, su modo de vida, se ganaba la confianza, de las personas, increíble que un joven, de tan corta edad, pueda llegar a elaborar, tales ardides, tales mentiras, para poder, aprovecharse, ¿no? Y en este caso, ya, con lo que ha sido, la falsificación, de un título universitario, como es el, el de médico, y el ejercicio ilegal de la medicina. ¿Se sorprendió usted, Teresita, cuando lo vio, que era el falso médico, de Río Cuarto? Claro, yo llego, a la noche a mi casa, de trabajar, y mi hija me dice, que era su amiga, en su momento, hace, sí, ya bastante tiempo, que, que él no, se desapareció, me dice que, que bueno, que era el médico trucho, entonces, yo empecé a ver todo, y me indigné, y dije, cuántas personas, debe haber hecho mal, como a mí también, así que yo, seguramente, me inicie a ponerme a disposición, de ustedes, de todas las personas, que quieran saber quién es él, porque yo sé todo de su vida, y él es una persona muy inteligente, y ha llegado a hacer cosas, una persona que no tiene límites. Le agradecemos, Teresita, por estos minutos, sabemos que es un horario difícil, para usted, gracias por esta comunicación, muy amable, gracias querido, buenas tardes, Teresita Murúa, Gracias. Gracias.